Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue Y el día de hoy estamos en un nuevo video de Roblox Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a jugar Chissi Escape No he jugado este juego, apenas va a ser la primera vez que lo voy a ver Pero pues bueno, a ver, dice aquí, click para abrir Tenemos que salir de este lugar Y lo único que leí es que puede salir de aquí un... ¿Cómo se llama? Un ratón que nos puede perseguir Pero también decía que debía jugar con sonido Y la verdad es que no me puedo poner los audífonos para escuchar Entonces, vamos a ver si podemos cruzarlo así Igual no tengo idea de qué tengo que hacer o cómo es que tengo que escapar Pero a ver, aquí dice que... Ok, 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 tenemos una llave verde Y tenemos dos quesos de nueve Así de rápido A ver aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Muy bien Y aquí va la llave azul Ok, en el primer piso a la derecha Llave azul, ok Y entonces voy a caminar por aquí Estaría, ok, llave gris Ok, bueno, me caí Directo aquí, ok La llave verde de este lado Ah, muy bien Aló Pues bueno Dos, cuatro, ocho, tres Dos, cuatro, ocho, tres No es Tres, ocho, cuatro, dos Tres, ocho, cuatro, dos Oh, la tiné Era, era al revés Puedo correr No puedo correr Llevo dos quesos Voy muy lento Esto se está apagando Esto da mucho miedo, amigos Hoy pensé que esto era un queso Pero simplemente es una Son lamparitas Me pregunto si A lo mejor hay una música ahí Medio de terror o algo Ok, acá hay una puerta Llave roja Un estos Cuatro Ok Pero no vamos a poder saltar hasta allá Definitivamente no Derecha, izquierda Voy a ir hacia la derecha La verde ya la usamos Oye, aquí esto va a estar Esto va a estar complicado, eh Extra life Aquí va la dorada Porque dice safe zone Creo que ahí podemos estar a salvo Pero pues bueno A ver, esto Cinco Uy, qué miedo Pensé que era el ratón A ver, voy a venir hacia este lado Y salió rojo Ay, no, 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 no Viene el ratón 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 Safe zone Safe zone Seis Seis de nueve Oh, oh, oh Oh Esto para qué es Me lo tomo y corro rápido Ok No De aquí Ok, como que esta es la salida, eh Yo ocupo eso A ver, voy a regresar a este lado Que no creo Tengo la llave roja No, ya tengo la llave roja Bueno, aquí no había venido, eh Aquí no había venido Ah, ok Pensé que no podía ver mi personaje No sé por qué estaba en tanto zoom Obviamente Así es mucho más fácil Y me caigo, ¿no? Sí No, 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 no ¿Aló? No puedo hacer ni saltos tan sencillos Saltos que he hecho toda la vida A ver Nos concentramos Muy bien Y tenemos siete de nueve Perfecto Y luego ¿La llave roja o qué? No No puedo pasar por ahí Todo izquierda El amigo tiene una llave azul Yo tengo la llave roja Que no tengo idea de dónde va Ay, no, 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 no Me está matando Ay, corre, corre Ay, corre Ay, corre Ay, él no cabe por ahí Perfecto Ay, no, no lo puedo creer Oh, casi me atrapa ¿Vieron eso? Uf Corre, corre No sé para qué es este refresco Pero bueno Y sigo dando vuelta en los mismos lugares No, no voy hacia otro lado No, aquí ya no Aquí ya no Estoy seguro de que aquí ya no debo de venir Bueno, no sé La verdad no lo sé Aquí Llave roja Oh Perfecto Ya tengo esto Uy, qué miedo Por aquí anda el ratón, eh ¿Y qué tendría que hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Hola, Blue Dice Hola, amigo Ocupo poner esto Pero no sé dónde va Tendré Ah, la muerte Tengo que regresar Ahí a la verde, ¿no? A ver, vamos a ver Si encontramos En dónde va esto Otra vez Porque siempre Me pierdo Me la he pasado Perdiéndome todo el tiempo A ver Regresamos aquí A ver Voy a salir de aquí A ver A ver ¿A dónde me lleva? Esto ya lo tenía Entonces Perfecto Oh Ya lo estamos dominando, eh Llave azul La llave azul Estaba en un piso Arriba, ¿no? Eh, el ratón El ratón El ratón Oh, no No, 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 no Déjame en paz Déjame en paz Que haya salida Que haya salida Que haya salida No Bien Tengo la llave azul Tengo la llave azul Tengo la llave azul Uy, al fin Ya encontré Ya encontré esto Para subir Porque según yo Por aquí Va la llave azul ¿No? Por aquí va la llave azul Listo, 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 listo Llegué, llegué, llegué Y esto me trajo Aquí Ocho de nueve Me falta una A ver, activo esto Por treinta segundos Bueno, ahorita lo voy a volver a activar Y voy a seguir el cable lo más rápido que pueda Para ver si por fin podemos escapar Vean, tengo ocho Aquí está Pero me voy a esperar Porque esto Supongo que es el tiempo que tengo para correr Me imagino que es hacia la puerta ¿No? No sé Ah, no ¿Cuál será? A ver Ni modo Voy a intentarlo Caigo por aquí Acá La verde ¿Será la puertecita esta de acá? ¿Esta? No 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 sé dónde será entonces ¿Cómo se abrirá esto? Bueno, pues he estado corriendo por aquí? Y me compré incluso una vida para seguir corriendo Y me compré incluso una vida para seguir corriendo Pero vean, ya tengo nueve quesos Porque incluso ya sabía cómo salir de ahí Pero pues bueno La verdad es que venía corriendo buscando todas las escaleras Y de alguna manera Y de alguna manera se abrió esto Así que vamos a caer Pero pues bueno Creo yo que ya tenemos Los nueve quesos Vamos a caer aquí ¿Y qué dice? Eh, ya Es todo ¿Es todo? Eh, pues ya no ¿O qué? Eh, ¿qué pasó? Completa el game Para abrir esta puerta Ah, ok A ver, a ver, a ver Todavía no termino, eh Se me hace que todavía no termino Eh, pensé que iba a acabar Ya tengo los nueve ¿Aló? ¿Aló? A ver, voy a intentar buscar la puerta Que debería estar por aquí Si mal no recuerdo A ver esta puerta ¡Ah! Vean, nueve de nueve Nueve de nueve A ver, voy a entrar aquí Soy Blue Ha ganado el premio Has completado el juego Es el final ¡Sí! Ja, ja, ja Pero Bueno Ahora puedes escapar Eh, aló Aló Está muy oscuro esto Y aparte veo Todavía más oscuro yo Cuidado, eh ¿Cómo escapo de aquí? ¿En dónde estoy? A ver, vamos a tomar Una pequeña fotografía Por aquí Muy bien Aunque le hubiera tomado Mejor cuando estaban Los quesos, ¿verdad? Vamos a correr ¡Ah! Vean el ratón Este ¡Oh! Así es como si termina Me atrapa Y me sacan Del juego ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Qué loco! A lo mejor Se escuchó algo Pero como no tengo Los audífonos Muy probablemente Me asustaron Por ahí Vean Ya entré de nuevo Pero Ya no tengo Mis quesos Pero pues bueno Yo hasta aquí Voy a estar dejando Este video Logramos escapar Lástima que no pude grabar Cómo conseguí El último queso No, la verdad Es que ni yo Entendí cómo sucedió Pero pues bueno Yo hasta aquí Voy a estar dejando Este video Espero que te haya gustado Le like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Con todos sus amigos Recuerda activar La campanita Súper importante También recuerda Que me puedes seguir En Facebook Y en Instagram Como soy.blue Abajo en la descripción Están los links Para que vayas Y me sigas Y pues nada Creo que es todo Así que nos vemos En un próximo video ¡Chau! ¡Chau!